Desde este 8 de febrero, en horas de la mañana, comenzó el incendio en el Cerro Quitasol del municipio de Bello. Las primeras hipótesis por parte de las autoridades indican que al parecer jóvenes que estaban en el lugar provocaron las llamas. Tenemos versiones de la comunidad que nos hablan de algunas personas que estuvieron presentes en el momento en que se reportó el inicio del fuego. Ya pues naturalmente trataremos de que nos definan con mayor grado de certeza quiénes fueron. En horas de la noche, este mismo miércoles, los cuerpos de bomberos no pudieron trabajar en la zona por el peligro que representaba. Sin embargo, este jueves a las 6 de la mañana se reanudaron las labores para intentar controlar las llamas. Tenemos 6, de manera que eso nos impone 6 frentes de ataque que están definiendo los bomberos. Para controlar, porque el tema es complejo, son focos que se van reactivando con el tema del viento y del calor que está haciendo en este momento. En horas del mediodía de este jueves 9 de febrero, llegó un helicóptero a la zona y con la ayuda de Bambi Buckets, se apoyó a los bomberos para apagar las llamas. Fueron más de 16 descargas que se realizaron. Además, se registraron 6 focos de incendio que agravan la situación.